Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tadeo Jones y el manuscrito perdido para playstation 4, el templo sumergido, salvemos a Zara, bolas de lava. Para empezar el nivel esquivamos una serie de sierras y nos sumergimos en el agua para cruzar al otro lado. Ahora subimos las escaleras mientras esquivamos las bolas de lava. Continuamos esquivando vagonetas y ahora esquivamos más sierras mientras intentamos conseguir monedas. Y aquí está el final del nivel. Espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!